El archivo para eliminar El archivo para eliminar Esos marafocan que se la dan delizón Saco mi cañón, ellos se tiran a en visón Es una amenaza, solamente es una visón Te metes conmigo rápido, te que eliminan Llegados los kiat, con un nuevo estilón Todas las mujeres me llaman cocolizo Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ lo voy a eliminar Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ es again, again Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ lo voy a eliminar Rapa fan fan, suena mi conchón Escucha bien mi pan, a mi no me gusta tu actitud Yo saco mi cuchillón de la cachan azul So cuando lo ponye, el izot a hu Donde samba chang y el leves cobirun Como los pica piedra, ay amada madú Si tu no tienes carro entonces monta tu bus Ay viene el tatu, mi pan a bambú Cuando fumo marihuana digo jaya jaya hu Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ lo voy a eliminar Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ es again, again Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ lo voy a eliminar Rapa fan fan, suena mi conchón Todo eso DJ lo voy a eliminar